Deja que te diga cosas al oído, para que te cuerdas no estás conmigo. Despacito, quiero desnudar de besos, despacito, duermo las paredes de tu laberinto, la sal de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, 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 quiero desvalar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, ¿Qué le enseñas a mi boca? Tu cuchara es favorito, favorito, favorito baby. Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tu grito, y que pides tu apellido. Despacito. Gracias.